Oye, ahorita voy a terminar con la llantita. Espere, señor. Ya está la llanta. Llanta delantera. Llanta trasera. ¿Ya? Ya está. Gracias. Adiós. La quita. Pruebe, por favor. Pruebe, pruebe. Bien bonito, aconsejas. No, pero es para... A ver si lo sigues tú también. Ah, retrocede. Suba, suba. Llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo. Uy. No, no supe de cabeza. No, supe. Espera, espera. Más refíjese que le haré la lista para hacerlo, ¿verdad? Hola. No me había dado cuenta. ¿Qué haces por aquí? Las palabras arregló mi camión, mam. Y mira, me ha hice otro carrito. Está muy lindo. Bueno, ya me voy. Así es la chamba, campeón. Aparte, hoy ya tengo una sesión de fotos. ¿En dónde? En el taller. ¿Cómo así? Para promocionar. Le hablaron a Cristóbal también para que haga la sesión. Venga, que me voy, amigo. Cuida el carro, por favor. ¿Ya? Que tiene garantía. Ese motor tiene garantía a medio año. Ya. Cuídate. Ya, chao. Y voy a ordenar esto. Chao, Tere. Ya. Chao. Chao. Claudio, ayúdame con las sillas y con la mesa, Claudio. Claudio. Oye, hermano, está bien peor el video Ay, 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 hermanito Dime cuándo te he fallado ¿Cuándo te he fallado tu sensei? Nunca, hermano Nunca, hermano No firme, no, nunca ¿Qué pedes? No, me hizo vibrar Es la mayoría Hola, Marjorie, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti Ya tenemos listo el video Joel, el video ya no va Hola, bien, ¿cómo que no va? Me voy del país para un viaje de turismo A un país sin extradición Hola, bien, ¿y la campaña? La campaña se cancela Se cancelan indefinidamente Desarmen todo y agradecele mucho a tu familia de mi parte Marjorie, pero ¿y el fondo con el resto de nuestros sueldos? No te preocupes El fondo de compensaciones de todos mis colaboradores está en muy buenas manos Ah, eso me tranquiliza Uf, sí Ya, eh ¡Buen viaje! Oye, si puede me traes... Aló Marjorie Marjorie Mar... Uy, tío Con el pasito Yo te traigo la clave Ven y baila conmigo Pa' adelante y pa' atrás Tú ven Con el pasito ¡Tum, tum, tum! ¡Sabroso! Hacelo 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 Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta Ahí está Ahí está, pues Su política honorable ¡Calla, Narizón! ¿O quieres que te linchemos de nuevo? Sí, cállate, payaso ¡Se acabó el tiro! ¡Háblate, mi honor! Ya, ya, ya Ya, supera el pasado Yo he cambiado He evolucionado Arracarraco Arracarraco Suplantador de fantasma Se quedaron sin su gallinita de los huevos de oro ¡Ay! Y ahora No me voy a olvidar de lo que me han hecho Subnormales ¿Por qué le dijo sacabueltero? Porque doña Francesca y Diego estuvieron casados hasta que él le fue infiel ¡Bien hecho! Corre, corre Ya no traigan Ya no Ya no fue la Cutra Y con ella nuestros sueldos La AFP La CTS Y la gratificación Y las bonificaciones Y mi opción de conseguir trabajo Al menos les pagaron una semanita Menos el descuento Familia, sé que ya no vale nada Pero igual les quiero mostrar el spot que hice Me había quedado bonito Nadie puede decir que no lo dimos todo por nuestro partido Somos una familia provinciana Que vino hace varios años a la capital Buscando mejores oportunidades Pero no las encontró Y como tú, estamos cansados de la corrupción Estamos cansados de la inestabilidad Estamos cansados de la falta de oportunidades Estamos cansados de la impunidad Estamos cansados de la pobreza Estamos cansados de la inseguridad Por eso este año, 2026 ¡Nosotros votamos por Mario y Manrique! Con tu voto, haré que cada peruano tenga las oportunidades que merece Esta es la historia de una esperanza ¡Marjorie! Nuestra confianza, muy buena gente Nuestra amiga con ella El Perú se anima, sigue el corrupto Quiere engañarnos La cutra llega para salvarnos Con sus ideas y su trabajo Nos da fuerza para un cambio ¿Quién lo diría si vale mucho? Y también sabe usar su serrucho ¿Quién lo creería? Ella es de lujo No tiene ninguna discucho No los escucho, no los escucho ¡Dale! La corrupción lo hace rucho No los escucho, no los escucho ¡Dale! La inseguridad lo hace rucho Ella es la fuerza, ella es la guía Con Mario y llegó la alegría Un nuevo día, una nueva era ¡Con Mario y nada lo frena! ¡Marjorie es la voz! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Porque yo no me caso con nadie! Por cinco años más de cutra, marca las dos manitos ¡Marjorie! 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 Qué lástima que la única política honesta que conocemos Haya tenido que irse Volveré Porque mi país siempre da nuevas oportunidades a políticos como yo ¡Gracias! No, no, no! ¡Nos vemos la próxima! Gracias por ver el video.